Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario, Venezuela, Latinoamérica, estamos de fiesta, sigue la regadera, regando hit por doquier, donde quiera que va este hombre, está dando palos señores, por todos los rincones del terreno de juego, Luis Array, otro juego de 3 hit, y que será lo que va a hacer este hombre en esta temporada 2023 de las Grandes Ligas, está bateando 402 de promedio, 402 de promedio, hasta este entonces es como va ese gran pelotero venezolano, señores, que los mellizos de Minnesota tienen que estar arrepentidos de haber dejado ir, lo dejaron ir el año pasado señores, cualquiera, la emoción, verdad, la adrenalina que está corriendo por nuestra sangre en estos momentos, buscando el por qué, cómo fue esa decisión de los mellizos de Minnesota, de dejar ir el campeón bate de la Liga Americana en el año 2022, y este hombre está gozando ahora con los Marlins de Miami, y está pegando hit, 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 y más hit, valga la redundancia, estamos celebrando los triunfos de nuestros muchachos, que van muchos para el juego de las estrellas, otros quieren ir a un run derby, entre otras cosas, por ahí está Ronald Acuña Jr., que le pasó por encima a Chojeo Tani, pero por mucho, casi un millón de votos para el juego de las estrellas, Miguel Cabrera que se va, pero sigue haciendo historia, Fernando Tatis Jr., Juan Soto, por ahí Manny Machado, está también Carlos Correa que está despertando, Francisco Lindor, Fajado, señores, no voy a seguir mencionando tantos nombres de tantos muchachos, muchachos, estrella de las grandes ligas de nosotros, latinos, pero en este momento le toca a ese gran venezolano, la regadera Luis Arrae, que está quemando todos los lanzadores contrarios, nadie lo aguanta, señores, sin importar de qué liga, qué nombre, quién sea, él no tiene que ver, así que le vamos a hablar de lo que está haciendo Luis Arrae, elevando su promedio aún más y acabando en este 2023, haciendo historia, y otra información que le vamos a comunicarle, que los scouts revelan el por qué Anthony Ball no ha podido producir con los Yankees de Nueva York, los scouts son los que tienen ahí los trucos, y se lo vamos a contar en unos segundos aquí en Béisbol Caliente RD, pero recuerden queridos hermanos, como siempre les digo que tenemos que darle las gracias a Dios por tantas bendiciones, y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente RD, gracias a Dios por tantas bendiciones, y por todos esos milagros que hace para con nosotros día tras día, y a ti que igual que a mí nos encanta comprar, te invito a la plataforma mundialmente famosa, la número uno, en ella hay una tienda, su nombre, jya rosario, llc amazon.com, jya rosario, llc amazon.com, jya rosario, lc amazon.com, bueno, bonito, barato, al mejor precio del mercado, visítanos, y no te arrepentirás, es la única tienda en la historia de amazon.com, que siempre le da las gracias a Dios por tantas bendiciones, debajo de este video, y de todos nuestro video, hay un link, un enlace, para que los clipes, te va a llevar directamente a la tienda más grande de Ebay, Diamond Dios 7, Diamond Dios 7, la gigante de Ebay, esa gente vende cosas nuevas, vamos a ver donde está la cámara, cosas nuevas, y cosas usadas, Diamond Dios 7, la grande de Ebay, acompáñanos ahí, esta es otra tienda que siempre le da las gracias a Dios por tantas bendiciones, y a ti que quieres seguir comprando, aquí tenemos productos de alta calidad, de todo tipo de precios, de todo tipo de tiendas famosas mundialmente, en nuestros videos, le va a aparecer un carrito que dice comprar, que dice shopping, que dice pues, para que usted clipe el link, ordenar, y si usted lo hace, paga, y le llevan esos productos a su casa, así que, esté pendiente, que en nuestros videos, de Béjol Caliente Red, le aparece ese carrito, ahí para que usted ordene, perfume, zapato, cartera, todo tipo de ropa, cuestiones, de la belleza, de las mujeres, verdad, y, todo lo que usted quiera, ahí hay diferentes precios, juguetes, también, videojuegos, muchos electrónicos, de todo señores, hay aquí, en nuestros videos, de Béjol Caliente Red, así que, acompáñenos, y nosotros vamos a hablarles, del Béjol de la Grandes Ligas, ahora, que está pasando, lo secado, lo que revelan, de Anthony Ball, el por qué este hombre, no ha podido producir, con los Yankees de Nueva York, como ellos quieren, verdad, es un novato, hay que llevarlo al paso, pero los Yankees quieren más, el campo corto, del equipo, de los Yankees de Nueva York, Anthony Ball, amaneció, con un promedio, de unos puntos, señores, punto, 1.94 de averaje, pese a sumar, 20 trabases, 10 de los cuales, han sido cuadrangulares, el llamado, a ser sucesor, de Derek Jeter, como el señor stop, del equipo, en las próximas décadas, está quedando, en deuda, con el Madero, en su primera temporada, con los Yankees de Nueva York, en las grandes ligas, y según dos scouts, el problema está, en un cambio de swing, que pasó, Volpi, cambiate de swing, y no se lo había dicho nadie, bueno, cambió de swing, el hombre ahí, dos cazatalentos, que han seguido de cerca, la carrera de Vol, en su andar, en las ligas menores, le revelaron, al New York Post, el porqué, de sus bajos números, en las mayores, ahí está, lo que le está pasando, a este hombre, tiene un swing, más cuesta, arriba, y duro, que nunca, tiene que ir a triple A, y recuperar su swing anterior, se está alejando, de lo que hizo, especial, envasarse, y trabajar sus turnos, hasta el final, dijo uno, de los cazatalentos, ahora, son tres strikes, y listo, ese no es el juego, alguien le dijo, que no se, preocupara, por los ponches, escuchen esto, como que no se preocupara, y quien fue que le dijo esto, tiene que buscar, trabajar los turnos, con dos strikes, este no es el tipo, de pelotero, que Anthony Vol, debería ser, no debería estar, entre los líderes, de ponches, agregó, el otro scout, Vol, tiene, 84 ponches, su porcentaje, de envasado, apenas es de, punto 269, sin dudas, bajar, a triple A, no le haría, ningún daño, pero esta gente, no le quieren dar, la oportunidad, a ese gran prospecto, venezolano, verdad, Oswal Peraza, que está ahí, también está, Oswal Cabrera, está por ahí, verdad, Oswaldo Cabrera, está esperando, que lo llamen, porque lo tienen brincando, como un canguro, a esos dos muchachos, y ellos, tienen talento, de más, porque no le dan, la oportunidad, manden a Anthony Paul, a recuperar su swing, a ponerse duro, allá, en la triple A, y, suban estos muchachos, que vienen con deseos, Oswal Peraza, está quemando, la triple A, que esperan los Yankees, de Nueva York, para subir, a este talentoso, pelotero, señores, venezolano, que tiene, un futuro brillante, en las grandes ligas, y porque no lo suben, y hablando, de venezolanos, de futuro, de las grandes ligas, uno que está quemando, la regadera, está acabando, y no está regando agua, señores, la regadera, se supone algo, que riegue agua, para los árboles, algo así, verdad, la regadera, Luis Arrae, está quemando, la grandes ligas, otro juego, de tres hits, y este hombre, está acabando, con todo, el que se le encuentra, por delante, y es que nada más, y nada menos, así, Luis Arrae, eleva su promedio, a 402, con otra jornada, histórica, el venezolano, Arrae, de los Marlins, de Miami, señores, los Miami Marlins, sigue haciendo historia, jornadas, tras jornadas, no sabe, lo que es, parar, de batear, y eso refleja, su increíble, averaje, de punto, 402, a estas alturas, de la temporada, 2023, de las grandes ligas, mediante el juego, de la serie, entre los Marlins, de Miami, versus los piratas, de piso Arrae, tuvo una noche, casi perfecta, al batear, de 4-3, con tres sencillos, y una carrera anotada, ante los envíos, del lanzador, Luis Ortiz, este es el juego, número 32, de dos hits, o más, para el venezolano, también suma, 11 partidos, de tres hits, o más, señores, es increíble, lo que está haciendo, este pelotero, nosotros, estamos, trabajando, cortando el video, para ponerlo, al final, de esta entrega, para que usted, lo pueda disfrutar, lo vamos a editar ahí, y lo vamos a poner, para que usted, pueda mirar, el swing, que tiene, este señor pelotero, el averaje, de punto, 402, de Luis Arraez, es el quinto, más alto, de un bateador, calificado, en los primeros, 77 juegos, de su equipo, desde, el 1941, otros, que han tenido, un averaje similar, igual o mejor, que él, a estas alturas, son los siguientes, señores, pongan atención, 1997, Larry Worker, punto, cuatrocientos, cero nueve, mil novecientos, setenta y siete, Roccaru, punto, cuatrocientos, cero siete, mil novecientos, noventa y tres, John Ollerud, punto, cuatro cero seis, mil novecientos, noventa y tres, el gato de Venezuela, Andrés Galarraga, punto, cuatrocientos, dos mil veintitrés, la regadera, Luis Arraez, punto, cuatro cero dos, mil novecientos, ochenta y tres, Roccaru, punto, cuatro cero dos, mil novecientos, noventa y nueve, el fallecido, que Dios lo tenga en su gloria, el dominicano, Tony Cabeza Fernández, punto, cuatrocientos, uno, el apodado, la regadera, es actualmente, el líder neto de hit, de todo el negocio, con ciento diez, sus números generales, lucen impresionante, con una increíble línea ofensiva, de punto, cuatro cero dos, punto, cuatro cincuenta y dos, punto, cuatro ochenta y siete, treinta y tres anotadas, quince dobles, dos horrores, treinta y cinco remolcadas, veintidós boletos gratis, quince ponches, y una base robada, además, de ser el líder, en la MLB de hit, Averaje, y OVP, posee menos ponches, que remolcadas, hit, dobles, y anotadas, sin duda, está en un año, imparable, con el madero, en todo el sentido, de la palabra, y este hombre, sí, que merece llevar, ese apodo, de la regadera, así que, si le gusta lo que acaba de escuchar, querido hermano, de Anthony Boll, que debe ser enviado, a triple A, a recuperar el swing, que cambió, verdad, para ver si da pie con Boll, aquí en las grandes ligas, con los Yankees de Nueva York, y de lo que está haciendo, ese gran venezolano, Luis Arrae, con el equipo, de los Marlins, de Miami, usted me deja su comentario, debajo de este video, recuerda querido hermano, darle un buen me gusta, a este y todo nuestro contenido, por favor, así nos ayudan, a seguir creciendo, cada vez que le da me gusta, lo que hace, la plataforma de YouTube, es que vía notificación, envía todo lo que, todo lo que hacemos aquí, en Boll, que el MTRD, y lo comparte, con el mundo entero, así que, por favor, darle me gusta, a este y todo nuestro contenido, yo soy Pedro Rosario, esto es Boll, que el MTRD, yo le digo lo siguiente, que Dios le bendiga a todos, gracias, gracias, gracias.